Gracias por seguir con nosotros en este programa especial. Revisamos la importancia geopolítica para la región y para el mundo de la gira por Euroasia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Una gira que inició la semana pasada, inició hace días en Turquía, luego estuvo en Argelia y también visitó Irán. Para ello vamos a contactar de inmediato con un reporte completo y actualizado que nos tiene nuestra compañera Indira López desde Irán. Conectamos. Así es, gracias estudio. A esta hora transmitimos desde la sede de fábricas Tak Mapna Group, ubicada en la localidad de Karaj, en Teherán. Un conglomerado de empresas iraníes en lo que es el recorrido que realiza el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro. En el contexto de su visita oficial a la República Islámica de Irán y como parte del desarrollo de la agenda euroasiática que conforma las más grandes estrategias, alianzas comerciales y económicas y diplomáticas a favor del beneficio del pueblo. Vemos allí lo que ha sido entonces este recorrido dentro de esta acción de unidad, de amistad que tiene el presidente Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela con la República Islámica de Irán. Esta visita es acompañada de las autoridades del gobierno iraní y lleva consigo también la doctrina bolivariana de construir la suprema felicidad social. Principio de la revolución bolivariana. Vamos a escuchar cómo se desarrolla esta actividad. Gracias. 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 transiferente. las revoluciones hijas de una misma historia. así va entonces en desarrollo esta agenda euroasiática que dirige el Presidente de la República nicolás maduromoros estas empresas iranes que están establecidas como complejo industrial tienen sus fortalezas en el área del petróleo la electricidad el gas los servicios de salud entre otras áreas neurálgicas de la vida cotidiana y que me ya tienen varias décadas de servicio al pueblo iraní, también con esa mirada puesta de ayudar a la humanidad, como siempre ha hecho Irán, una nación de brazos abiertos al pueblo de Venezuela y a los pueblos del mundo. Irán y Venezuela, dos amigas para el desarrollo y para la construcción de ese nuevo orden mundial del que el presidente Nicolás Maduro levanta las banderas. Es un mundo sin hegemonismos y es la construcción también de este nuevo orden político. Vemos allí entonces, a esta hora en las pantallas de venezolana de televisión, lo que ha sido la demostración de las capacidades, las potencialidades en el área energética, de la salud que ofrece este grupo de conglomerados de la República Islámica de Irán. Esta visita, bueno, a estas instalaciones también se apuntan a la transferencia de conocimientos, de capacidades, sobre todo del conocimiento a la clase trabajadora, que comienza entonces a elevar esa calidad del conocimiento para ponerlo al servicio del pueblo. Vemos allí entonces cómo les es explicada a cada una de las tecnologías que se van desarrollando. También está la agricultura, la alimentación, porque son los factores fundamentales que garantizan los derechos humanos de los pueblos y estas han sido también esas potencialidades que Irán ha fortalecido para darle garantías al pueblo de Irán frente a las más terribles agresiones. Está presente acá también la propuesta de el presidente Nicolás Maduro en referencia a la agenda económica bolivariana, sus 18 motores al servicio de lo que es entonces esta cooperación al más alto nivel Irán-Venezuela y que va a permitir desarrollar nuevas tecnologías, nuevas también lo que tiene que ver con la ciencia, las capacidades productivas que se van a venir desarrollando dentro de lo que es esta cooperación. Allí vemos entonces cómo se celebra lo que es este logro tan importante de Irán y que ya Venezuela comienza también a mantener esa relación para sacar de allí esas experiencias que serían entonces unas fortalezas para nuestra nación. Las garantías están dadas también dentro de esta agenda euroasiática que desarrolla el presidente Nicolás Maduro para los inversionistas extranjeros, que eso también es una de las apuestas de esta agenda de trabajo. Vemos allí entonces al presidente Nicolás Maduro probando lo que es la tecnología automotriz allí él mismo al frente del volante. Es parte también de lo que desarrolla esta tecnología al servicio de los pueblos y que busca potenciar junto a Venezuela esas capacidades para ir recobrando ese estado de bienestar social que ha sido lacerado por las ilegales sanciones norteamericanas. Continúa en desarrollo este recorrido. Allí está entonces todo el aspecto de la ciencia, de la tecnología que se le está explicando al presidente Nicolás Maduro, que acompaña a la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro, así como también parte del gabinete del gobierno bolivariano y de autoridades del gobierno de la República Islámica de Irán. Este conglomerado de empresas son unas plantas también contratistas al mayor nivel internacional y están puestas también al servicio del mundo. Vemos ahora al presidente Nicolás Maduro firmando el libro de visitas que lleva consigo todo lo que tiene que ver con ese sentimiento de hermandad de Bolívar, del comandante eterno Hugo Chávez, también del presidente Mamut Amadineyad, que han sido desde el principio los que fortalecieron estas relaciones de cooperación bilateral. Vamos a escuchar lo que dice el presidente Nicolás Maduro. Teherán, domingo 12 de junio 2022. Con afecto bolivariano, dejo mis saludos de admiración por los grandes avances tecnológicos e industriales de esta poderosa empresa, los espero en Caracas para firmar una alianza estratégica, para el desarrollo de Venezuela, que viva la unión de Irán y de Venezuela, que viva la unión de Irán y de Venezuela, que viva la unión de Irán y Venezuela es el mensaje al mundo de la amistad que une a estos pueblos justamente en el contexto del desarrollo. También vemos allí el presente que le hace la empresa al presidente Nicolás Maduro Moro, como parte también de una expresión de amistad, de respeto y de cooperación entre ambas naciones, como ha sido desde hace dos décadas. Continúa este despliegue del presidente Nicolás Maduro en lo que ha sido esta gira euroasiática que cumple ya estos tres días de visita a la República Islámica de Irán, que se va fortalecida en el contexto de la cooperación bilateral. Con estas imágenes y con este resumen nosotros vamos a devolver este contacto informativo a Caracas. Adelante.